Buen día compañeros de la sección G, nuestro grupo es el número 3 y vamos a presentar sobre el tema de la pintura de los guerreros a lo largo de la historia. Este grupo está conformado por Andrea Sarat, Natalia Chajón y Magdalena López. Prehistoria, el tipo de pintura de guerrero se hacía sobre las paredes o el techo de las cuevas. Los hombres prehistóricos dibujaban o pintaban los distintos animales que cazaban. Y los materiales que se usaban eran el carbón vegetal y diferentes tierras de colores aglutinados con agua y grasas de animales. Mesopotamia, la historia antigua de la región ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, es una sucesión de sangrientas guerras en las cuales el dominio fue conquistado sucesivamente por sumerios, babilonios, asirios, medos y persas. Y la técnica empleada fue principalmente la de ladrillo esmaltado y las pinturas representan escenas de guerra o caza. Egipto, acá la pintura egipcia se utiliza para decorar las paredes de los templos y tumbas, así como ilustrar sobre papiro. El fresco era una técnica muy de uso general y para producir los colores los pigmentos eran disueltos en aguas antes de ser aplicados a una pared húmeda y los temas fueron muy variados. Prelénicos, la pintura se manifiesta en frescos decorativos realizados con una técnica similar a la marquetería, hallados en la mayoría de las residencias de los edificios, plasmando lo que sería una de las ceremonias más extrañas y estrapantes del mundo antiguo, el salto ornamental sobre la cabeza de todos. Grecia, entre lo que aún se conserva existen algunos frescos pintados sobre muros, trozos de tablas de madera, losas de piedra y algunas copias. Los artistas trabajaban principalmente con las formas geométricas, como influencia tuvo el arte egipcio y el asirio directamente, aunque existen rasgos similares, el arte de los griegos tuvo sus rasgos y particularidad. Etruscos, en la pintura etrusca se puede ver una viola influencia de la Grecia, y luego asimismo la pintura etrusca hará lo propio en la pintura romana. Está muy relacionada con el mundo funerario ya que han aparecido en el interior de las tumbas decorándolas. Román, la pintura moral romana, encontramos que el fresco era el método preferido, aunque se ha señalado que deben haber utilizado otras técnicas e incluso combinarlas. El fresco permitía cubrir los defectos de los materiales de construcción a empleados que no eran de muy buena calidad, al mismo tiempo que decoraban las paredes con escenas narrativas de diversos temas. Prerománicos, los romanos de la antigua Roma admiraban la pintura griega tanto como en la escultura y animaban a los artistas que trabajaban para ellos a hacer copias de obras griegas especialmente famosas o populares. Los romanos tendían más que los griegos a decorar sus paredes con pinturas murales y aunque siguen la tradición griega, muestran en sus pinturas un gran colorido y movimiento. Las pinturas con figuras individuales, grupos o paneles enteros se reproducían, se adaptaban, estropeaban o embellecían según el talento de los artistas y las exigencias del cliente. Románicos, se considera el románico como el primer estilo artístico internacional, la primera moda pictórica que superó fronteras políticas y se aplicó en distintas regiones de Europa, tuvo lugar entre los siglos X y XIII y supuso una evolución del arte paleocristiano, otorgando una estilización de las figuras y un mejor uso del color. Sin embargo, seguimos en una fase muy primitiva de la pintura que no perfeccionaría hasta el periodo gótico en las pinturas románicas que siguen apareciendo principalmente en frescos, la geometrización de las formas dota de un cierto misticismo a las escenas representadas siempre temática bíblica. Gótico, hasta alrededor de 1200 no apareció un estilo de pintura que pueda llamarse gótico, es decir, casi 50 años después del comienzo de la arquitectura y la escultura gótica, la transición del románico al gótico es muy imprecisa y no hay un claro corte, pero podemos ver los comienzos de un estilo que es más sombrío, oscuro y emotivo que en el periodo previo. Esta transición ocurre primero en Inglaterra y Francia alrededor de 1200 en Alemania, en torno a 1220 e Italia alrededor de 1300. Renacimiento, si la edad media de la pintura fue de una manera casi exclusiva religiosa, en el Renacimiento se introducen nuevos temas como los mitológicos, alegorías y temas históricos. Aparece en el desnudo no por sí mismo, sino en el marco de una pintura de naturaleza, por ejemplo mitológica. Siendo la iglesia católica uno de los principales mecenas de la época, no dejan por ello de pintarse cuadros religiosos, se cultiva con extraordinario vigor el retrato con maestros como Tiziano o Antonio Moro. En esta época empiezan tímidamente otros géneros considerados menores como el paisaje o el bodegón, entendidos en el Renacimiento como un elemento subordinario, frente a la historia algo accesorio del Renacimiento. Manierismo, vemos como las cosas se vuelven complicadas, de difícil ejecución, también vemos como las figuras se estilizan, las proporciones se vuelven capechosas, en busca de mayor gracia, de más elegancia y también vemos como la paleta de colores se vuelve brillante. Todas las características que le dan a las obras cuando las comparamos con las renacentistas, cierto aire de artificiosidad, de una belleza sofisticada, poco natural. Barroco, el arte barroco se caracteriza por el realismo superficial, los colores ricos e intensos y fuertes luces y sombras. En oposición al arte renacentista que normalmente mostraba en el momento anterior a ocurrir cualquier acontecimiento, los artistas barrocos elegían el punto más dramático, el momento en el que la acción estaba ocurriendo. Miguel Ángel, que trabajó durante el Alto Renacimiento, muestra a su David compuesto y quieto antes de luchar contra Goliat. El David barroco de Bernini es captado en el acto de lanzar la piedra contra el gigante. El arte barroco pretendía evocar la emoción y la pasión en un lugar de la tranquila racionalidad que había sido aparecida durante el Renacimiento. Rococo, su nuevo IDS llama Rubens, la obra del maestro de Flandes, contenía aquella vitalidad y sensualidad, aquella brillantez de colorido y materialidad que dejaba converger en un punto de la composición toda la temática y que el arte representativo del absolutismo con todo su vital trazado lineal nunca pudo desarrollar por completo. En cambio de lo heroico hacia lo sentimental, decorativo e íntimo que caracterizó, el nuevo estilo pudo contemplarse por primera vez en los cuadros de Anthony Waddell. Neoclásico La pintura neoclásica se centró en la década de 1760. Jacques Louis David fue un gran representante de esta época y de estas pinturas, ya que exaltó a los distintos momentos de la Revolución Francesa, desde el juramento de Jovo de Pelota hasta la época de Napoleón. Neoclásico Buscaba sobre todo exaltar el heroísmo. Romanticismo Se caracterizó por generar cambios en el ámbito artístico y social. Las pinturas de guerreros en el romanticismo representaban una reacción frente al neoclásismo, identificado con el hiperrealismo napoleónico, que además de los principios ilustrados había mostrado a Europa el horror de las guerras. También fue el vehículo de expresión de la burguesía revolucionaria y del liberalismo político. Realismo Mostraba la representación objetiva de la realidad, basada en la observación de los aspectos cotidianos que brindaba la vida de la época. Entre las pinturas de guerreros se mostraba la agitada situación política francesa, desde la proclamación de la república en 1848 hasta el advenimiento de la comuna de París. Aztecas Generalmente las pinturas aztecas eran plasmadas en las paredes de los templos, tejidos, pastijas de barro y hojas de maguey, con representaciones de escenas de la vida cotidiana, batallas, rituales e imágenes de personajes importantes, entre ellos muchos dioses. Al respecto, su esencia expresaba una fuerte componente político-religioso con toques de violencia, pero a la vez dejaba entrever un grado de sensibilidad. Los murales de Huaxactu, Bunampak, Chakmultu, Muchil y Chichen Itza eran murales de contenido histórico. Contenían ceremonias, palas ciegas, batallas, juicios y sacrificios de prisioneros, escenas pacíficas, llegada de invasores, entre otros, ejecutados con gran realismo y dominio técnico. Incas Se pintaban sobre telas, tablas o morales y otras superficies con variedad de técnicas. En sus pinturas se puede ver cómo se representaban a guerreros con sus armas y escudos, con un notable nivel de abstracción en la figura. Gracias. 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 Gracias.